Me gustó el último gol que metió el hijo de Chorri, un golazo, la verdad se reivindicó. Para mí la figura del partido fue Lovatón, por las jugadas que metió por el pase y estamos ahí presentes con Lovatón y quiero que sigan en el equipo, ¿no? Para que el Pato Álvarez cada día crece más y estamos ahí con el Pato Álvarez apoyándolo siempre, ¿no? Y cada día se va reivindicando. El gol que me gustó fue el cuarto porque hicieron una gran jugada que hizo por González. Jugó recontra bien, hizo pases asombrosos, hizo un alquerazo, pero a veces se equivoca, todos tenemos defectos. Para mí el cuarto, el cuarto gol ha sido mejor, porque se reivindicó, porque justamente se había perdido un pase solito, solo frente al arco y en buena hora que se haya reivindicado. Para mí ha sido como siempre Lovatón. Canchita, Canchita, Canchita. 4 a 0. Juega bien, Canchita siempre ha jugado bien y siempre lo está demostrando que le metió un gol más. Está entre Cazulo, Lovatón. Bien, buen alquerazo, bien, ha jugado bien. Álvarez siempre se raja por la Celeste, Álvarez, bien. Del Chorri, sí, pero... ¿Calcaterra? Calcaterra, el Chorri, pero de todas maneras. Más el primer gol, ¿no? Emoción, gritarlo, todo. Y pero todos los goles fueron hermosos, ¿no? El último también de Brandon Palacios. Figura del partido. Pato Álvarez, el arquero, también se sacó. Sí, alquerazo. Fuerza cristal. Siempre campeones. El último, el de Brandon Palacios. ¿Por qué? Porque tuvo el ánimo para poderse sobreponer frente al... Se perdió un gol. Y si bien es cierto, se perdió un gol, pero en el siguiente tuvo la reacción y el ánimo para poder sobreponerse. La figura... No. Brandon Palacios. Para mí, Brandon Palacios, sí. Por la actitud, por la actitud. No, definitivamente. Está para la selección. Está muy bien. Para mí, porque lo vi con todo ese entusiasmo. Sobre todo cuando se perdió un gol, Brando, y se le tocó la oportunidad, ¿no? Un pase de Cazulo. Vi cómo lloró de emoción, ¿no? Ese muchacho porque quiso, ¿no? Para eso entrena. Quiso su gol y se le logró, ¿no? Como siempre. Para mí, uno de los mejores, que siempre lo he tenido por encima, es Lobatón. Para actuar, claro, pues, siempre me comunico con él, partidazo. Un ejemplo también lo tengo yo. Para Palpa Celeste, soy de la provincia de Palpa. Cuando Lobatón hace, digamos, los centros, dos barras trones y el tercero. Entonces, el tercero, ¿qué hace? El de cabeza, el más emocionante, porque con jueces se ha roto el 1-0. Perdón, el 0-0. Para mí, nuevamente, repito, ha sido Carlos Lobatón, porque es un jugador ya de experiencia, tocador, buenos centros. Bueno, se cansó, ¿no? Y por eso le sacan la segunda etapa. Sí, muy buen arquero, Álvarez. Poco a poco se está agarrando confianza. Y si sigue ese paso, va a ser titular de la selección, porque es un hombre que tiene bastante futuro. Fuerza, exporte en cristal.